¡Suscríbete al canal! 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 pues tengo que decir que es lo que le dijeron bueno y Clint y ahí a un cantito no la duda de las demás sobre la ley entonces le ponemos a meningia esta cuestión de la ciencia el ciencia de los pacientes la ciencia de los pacientes en total es la ciencia de los pacientes esto es el paciente tiene que tener tiene que tener ahora entregamos la ciencia esta cuestión de ir con el paciente tiene que ir con el paciente hasta encontrar la ciencia y esa maniefía No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.